Bueno, contento porque no sé andar en moto, le voy a contar la verdad, pero ¿qué va a hacer? Colaboramos con los bomberos y bueno... Aprender de todas maneras, le podemos hacer poner la ruedita a esta. Vamos a tratar y una escalerita para ver. Garayito, un hombre que siempre es solidario, cada vez que uno necesita, él siempre levanta el teléfono, llama. Bueno, merecido este premio. Bendiciones, por supuesto. Bueno, muchas gracias y suerte a los bomberos que siempre están a disposición nuestra, ¿no? Bueno, ojalá que no ocurra nada con nadie, pero ellos están para eso. Hermosa la moto. Sí, la verdad que sí. La verdad que no, porque no había visto. Y mi idea es... Tengo una compañera que quiere la moto, ¿no? Pero mi idea es dejarle a los bomberos y que ellos vuelvan a rifar y bueno, que me dean lo que cuesta la moto, ¿no? Y que ellos saquen algo para ellos también. Síganme con la cámara, Marianito Ezeiza. Y acá tenemos al amigo, el ganador de este LED, este LED 32. Bueno, ¿cómo está? ¿Feliz? Claro, muy, muy feliz y por haber ganado la tele y también por colaborar, ¿no es cierto?, con los bomberos que siempre están y contentos por haber ganado la tele. ¿Su nombre? El ganador en realidad se llama Ramón Núñez. Yo vengo en representación de él porque le tenía miedo a la cámara. Estamos haciendo entrega de los premios del primer bono colaboración que realizamos junto con la comisión que llevamos adelante en la institución. Y bueno, acá estamos haciendo entrega de un televisor LED de 32 pulgadas y una moto de 150 centímetros cúmicos, como estaban especificados en los bonos de toda la gente que ha colaborado comprando el mismo. Y bueno, ya también quiero anunciar que dentro de días más está saliendo el segundo bono colaboración. Hemos tenido a la venta durante 60 días este bono, ya estamos haciendo entrega, así que bueno, esperemos que la gente siga colaborando. Así podemos seguir llevando adelante todos los proyectos que tenemos. Jorge, es bueno ver cómo la gente se compromete, ¿no?, con los bomberos voluntarios. Sí, la verdad que sí. Felicitaciones nuevamente a los ganadores del televisor y de la moto. Y agradecidos, por supuesto, a esta comisión nueva que hemos encarado el desafío de llevar adelante la institución. Y agradecidos a la comunidad de Puerto Iguazú que nos ha abierto las puertas y que nos ha brindado su fuerte apoyo en toda esta gestión. Y esperamos poder continuar de esta manera, llevando adelante esta tan prestigiosa institución que durante tanto tiempo fue desatendida. Así que agradecidos a la comunidad de Iguazú nuevamente. También quiero hacer oportuna el momento para agradecer a la gente que colaboraron con la venta de los bonos, que son la señora Adriana del Club de Leo, también los integrantes del Club del Rotary, que nos ayudaron a vender los números y que van a seguir colaborando con la institución. Nuestro gran saludo y el agradecimiento de parte de la institución hacia ellos. Y también a toda la comisión que trabaja día a día para conseguir los recursos que la parte operativa necesita. Y, obviamente, a todos nuestros bomberos que llevan adelante tan importante trabajo como nunca me canso de resaltar.